Ahora le agradezco a Silvano Orioles, ex gobernador de Michoacán, que nos tome la comunicación. Gracias por su valioso tiempo, Silvano. Pedro, con mucho gusto, a la orden. Hace unos momentos Jesús Zambrano le mandó un mensaje, dijo en este espacio que es momento de llamar a serenar los ánimos por parte de un liderazgo del PRD como usted. ¿Qué le responde? Pues sí, es tiempo de serenarnos, pero también es tiempo de justicia, de reconocer los liderazgos, de reconocer el esfuerzo, de reconocer trayectorias y no solamente quedarnos en el círculo interno, muy cercano. Yo siempre sé que hay querencias, que hay razones que motivan luego este tipo de acciones más de carácter sentimental que objetivo. Y lo que yo he expresado, Pedro, me preocupa mucho, sinceramente lo digo, como fundador del PRD, como militante de un proyecto político de izquierda, un proyecto progresista, democrático, que en esta coyuntura electoral podamos perder el registro. Es muy probable que el PRD pierda el registro por una serie de errores que se van cometiendo en la toma de decisiones, a aislar o dejar fuera los liderazgos. Y te doy nombres, por ejemplo, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. O sea, la verdad, es un maltrato mandarlo de nuevo a un distrito, y sin duda que él tiene condiciones para competir y ganar, pero que no le den una red de protección. O a Luis Espinoza Cházaro, que era uno de los aspirantes a la jebatura de gobierno de la ciudad, que por cierto, impulsado por Zambrano y Jesús Ortega, quien lo motivaron e impulsaron para que fuera en busca de este proyecto, y que a la última hora lo dejan colgado en la brocha, y no, bueno, ya ni siquiera lo buscan o le ofrecen alguna salida, para que, no por un asunto de querencia o de reparto de beneficios, sino porque el PRD necesita votos para mantener su registro, y quien le puede dar votos al PRD son las figuras, los liderazgos que, pues, tienen territorio, que tienen presencia y reconocimiento de la gente. Ese es el tema. Lo otro, pues, ya raya en el descaro y en el cinismo, esta imposición de candidaturas en función de las querencias del presidente Zambrano, sin importar si son competitivos o no, o inventarse encuestas para poder manipular la imposición. Eso es el tema que hay que revisar. Que ahí en ese aspecto, perdón que lo interrumpa, pero es que en ese aspecto fue enfático Jesús Zambrano decir que incluso usted estuvo de acuerdo en el tema de la encuesta para la senaduría. Yo estuve de acuerdo en el tema de la encuesta, pero nunca consultaron con qué empresas estaban de acuerdo con el cuestionario, nada. Yo lo que hablé con él personalmente, con el presidente, le dije que vaya la persona compañera, todas valiosas, más competitiva, no la que a él se le ocurre imponer a capricho, a modo, porque piensa que él va al Senado, entonces anda acomodando su grupo para tenerlo a modo y coronar un grupo a su modo. Qué bueno que así sucediera. El tema es que va a perder el registro del partido y ni siquiera va a entrar. Eso es lo que no visualiza Jesús Zambrano. Bueno, me sorprende que, ahora sí, como dijo el dicho, que la vejez viruela, que a este rato ya siga con esas actitudes facciosas, sectarias y excluyentes, cuando está a punto de convertirse en el sepulturero del partido. El perro está a punto de perder el registro por acciones indebidas, incorrectas del grupo que lo ha gobernado, que lo ha dirigido por casi 20 años, empezando por Jesús Zambrano. Pues, Silvano, le agradezco que nos haya regalado su valioso tiempo. Con mucho gusto, Pedro, y voy a estar atento. Yo no me cierro al diálogo y a construir acuerdos. Lo más importante es rescatar el registro del PRD con un activo público, político, que hay que cuidar. Pero no a capricho, ni a contentillo, ni a antojo del presidente en turno. Pues, muy bien sus intenciones, pero la realidad es otra. Te mando un abrazo y muchas gracias. Gracias, Silvano Orioles. Bye.